Música 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 Hay un video que me paso Sabri que lo quiero hacer Entre todos, perfecto, perfecto Vamos a hacer este, este, esto ¿Alguien conoce este juego? Sí, claramente lo tienen que conocer Pero no digas nada, no digas nada No, 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 todo el mundo conoce el ¿Quién es este Pokémon? ¿Quién es este? Facilito, a ver Arranquemos, arranquemos, porque esto es un test copado ¿Quién es este? Chap? Chaporio Sabrina estúpida ¿Quién es este Pokémon? A ver, ¿quién es? ¡No! No era Idiotas Otro, 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 otro Hay que tirar, eh Sí, 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 sí Ponle pausa, ponle pausa Yo voy a decir volvasor, yo digo volvasor No puede ser otro Otro No puede ser Yo te dije que no te confíes Pola, pegarle a uno va a ser imposible A ver, voy Un machoque, un macho, algo así capaz Eh... ¿Quién será este? ¿Quién ponemos acá? Es que no hay manera A ver, en mi cabeza no hay manera Eh... No, voy a decir un Shuckle Yo voy a decir un machoqueo Shukle, Shukle, Shukle ¡No! No puede ser No puede ser Un logre A ver Uy Pero con el humo ¿Qué iban a poner en el humo? Eh... Voy a decir, escucha Voy a decir No, voy a decir Cosmog Ay, ay, ay Muchos gastos juntos El que lo hizo es un hijo de puta, boluda Y hay más, eh ¿Qué es un hijo de puta? Pará ¿Sigl? Sabemos que no es No es Sigl Estoy dando vuelta la cabeza Un primarina Primarina Puede ser, eh No, el que tiene el cosito de arriba Ah, pero... ¡Tiene agua! ¡La concha de tu madre! No, no, bueno No lo adivinaste Pero va a ser trampa Quiero otro, dame A ver, un diglet no es ¿Qué puede ser? ¿Es el lugar al revés? Un dito En algo ¿Qué puede ser? Es... Voltorb, voy a decir Yo digo un dito Voltorb Ay... Está bien hecho igual, eh Hay que decir la verdad que está muy bien hecho Son unas culeadas Lo hicieron bien las caras de verga estos, eh Pero, boludo Es un nido Eh... No, 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 no Es un nido queen Fijate el brazo Fijate el brazo este Para mí es un bicho de agua Y esto de arriba La cabeza es la cola Un lapras, un lapras No, voy a decir que es un seeking No, un lapras Un seeking, voy a decir que es Ah... Es que troll Qué difícil que está Pero la nariz, boludo Tiene un proteo La nariz Crocodile de mierda No se puede hacer esto, boludo Este lo vimos, ¿no? Ah, sí, ya sé cuál es Este creo que es el gran ninja Chicos, un gran ninja Pero está bien hecho ¿Cómo puede ser? No, son los forros del orto ¿Cómo va a ser un gran ninja, boludo? A ver, vamos Squirtle No es un squirtle Un vidof Vos ves el brazo Y el brazo puede ser la pata Una cola, tranquilamente Un vidof o un vivares, voy a decir No, no, no Es que no se me quede una idea siquiera, eh Ah, la lengua, la lengua, la lengua No Ay, un quagsire Pero dejate de joder Con enanismo, boludo, del quagsire Clefa No, claferi Que no es claferi Qué sé yo, boludo Un... Togepi, dicen Gengar, no sé Togepi Ay, Togepi Igual hay muchos en el chat que están viendo el video Se me hace recontra Porque hay un loco que está de él y tirarlos todos clavados Así que... Hay un Charlie que ya te tengo jurado Charlie Lo está clavando todas de garca Escuchá, Sabri Ok Estas son las espadas Ah, puede ser Estas son egislash Es un egislash De acá a la china Tiene que serlo Ay Es muy bueno, amigo Yo no sé Pokémon Es que igual, chicos No son los verdaderos Tipo, es como que Parecen en Pokémon Pero esos son los verdaderos No son los, o sea Te estás culiando No, bueno, pero ¿Cómo cambias a un ratata, boluda? La colita La cola ¿Qué le pones en la cola? Es que puede ser cualquier cosa Voy a decir un... Chicorita Ay, no sé Chicorita Ay No puede ser Que hay que buscar similitudes con otros Pokémon Que en alguna parte sea parecida Y sí A ver Por la cola ¿Qué otro Pokémon tiene en la cola así? Estoy pensando Un Kangaskar Escale el chat ¿Sabes? ¿No se puede? Y el chiste es que pienses vos, mi amor No es que pienses... Que te la va a echar la puta que te parió No, es muy difícil igual Escuchame ¡Ay, Slowbro! ¿Tiene la colita así o no? Dejá de mirar el chat, eh Slowbro O Slowbro Sí Ahí está Rosario, dejá de hacer trampa No, 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 no leí Sabri Lo juro, estoy pensando en las cositas No leí, lo saqué Si lo hubiese pegado Hubiera gritado Esto, escúchame, es un Octillery pero es un Arbok ¿Un Arbok? Es un Octillery en realidad pero es un Arbok Me la juego Desde ya Leca What the fuck Igualito el Arbok Amigo, ¿cómo? Está yendo muy rápido, bordo Pero, ¿cómo? Pero, Sabri, Univel, ¿cómo lo sacás? ¿Cómo lo sacás? ¿Cómo lo sacás? ¿Cómo lo sacás? Y si no es un Onix, es un Caterpie Un no El otro, el Weedle Es Caterpie ¡Pero no! ¡Hijo de puta! ¡La concha de todo! Amigo, pero ¿cómo es posible? ¡No, boludo! ¡Qué buen traposo este juego! Ay, ay, ay ¿Qué puede ser que se haga redondito? Es un Muna ¿Sabés qué va a ser? ¡Redondito, redondito! No, no Te va a caer a trompada esto ¿Qué? No, para mí es... Fancy Fancy ¡Ay! Es el verdadero Es el verdadero Es el... Es el solo, sí, ¿verdad? Es el solo, sí, yo lo voy a matar Ahora sí me pone en el real, hijo de puta Ahora sí me pone... Y puede pasar No, no, yo lo voy a matar Mmm... ¿Qué puede ser? Dejame pensar Algo con manitos así ¿Este sabe lo que es? Es un... Es un... ¿Qué? Es un... La anterior de galvántula La pulga eléctrica, ¿cómo se llama? Ay, con A no es? Ay, no me sale... ¿Cómo se llama la anterior de galvántula? Joltik es, gracias, Tim Joltik El Joltik Un Joltik es No, yo estoy en bolas acá Es un Joltik, confía Tiene patitas ¡Ay! Un rat... Un ratiquet Un ratiquet que anda en dos patas, boludo Es que aparte puede ser de cualquier generación Eso es lo peor, lo que te mata Sí, sí, sí ¡Uh! ¡Ey! Un Salamance No, yo voy a decir que es un Nose Pass ¿Gané? ¿Gané? ¿Cómo le puedes decir que es un Salamance? No sé, te lo juro Sorry hija, hacerme trampa No, no, no ¿Cómo voy a hacer trampa? Bueno, tienes que tirar la silla con la perra Ok Pucha de su madre Pará Es un trico que no es un trico ¿Qué puede ser? Es... Escuchame No, 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 no des play, pará, pensemos Yo sé lo que es Un Mewtwo No, no sé, se me hacen por los dedos Puede ser, pero para mí es... ¿Qué, qué, qué? ¡Ay! El Riolo, amigo Un Riolo que nunca tuvo esa cola, pero bueno ¿Tiene cola? Y esa cola, si no Ay, ¿qué es esto? Pará Tiene el cosito de arriba ¿Qué tiene ese cosito de arriba? Para mí, no Está al revés y es un pájaro Y eso es una pata Yo voy a decir que es un... No, ¿cómo es la evolución del Torchi? Esto es un Torchic, voy a decir, de hecho Es un Torchic Pará, la evolución del Torchi, ¿cuál es? Un Con Bosken ¿Alguno de esos que tiene un cosito en la cabeza? Para mí es un Torchic Ay, 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 qué culiado No puede ser No puede ser ¡Ay! Un Starmie no es No Iba a ser un Beli... No, ¿cuál es? Es un Córsola ¡Ay! No puede ser ¡Qué idiotas! Es el otro, pobre hijo de puta, de arca Está bien hecho igual ¡Qué puta madre! Eh... Esto es... ¿Puede ser un Pikachu? ¿Un Pichu? Es un Mr. Rhyme ¿Qué es eso? La evolución del Mr. Mime O el mime de Galar, no sé, Mr. Rhyme Ay... ¡Noooo! Re falopa Aparte dice que es un Drowned humbro, o sea, es un humbro en ahogado Bueno, amigo, ¿cómo hacemos esto? ¿Qué pasó? No sé ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Ajá Ah, te están poniendo los originales ahora Ah, ya terminé entonces ¿Ya está? Ah, es un garg este tipo Nada, no son delincuentes Nada, yo con este tipo Hay más, hay más, eh Nada, pero yo con este tipo no fue más Andá a cagar Está bueno igual, eh Andá a cagar, boludo Andá a cagar No, no, estoy totalmente indignado Totalmente indignado No pegué uno porque es imposible, boludo ¿Qué me estás diciendo? Imposible Es muy difícil Al Navigado No.